Ya que nadie nota, me voy a tener esta armadura de cuero, me voy a hacer pasar por un novazo de la vida. Primero, me voy a ir y voy a hacer que soy un novazo. Me voy a salir de la mi paja de arco. Venga, sol, sol, sol. Uy, ¿este es el pueblo? Alá. Hay una tienda ahí. Ah, hola. Hola, hola. Ay, pero... ¿Por qué tienes esa ropa como de... pelotudo? Soy pobre. Pobre. ¿Tú eres pobre? No, mira, tengo muchas cosas. Mira, yo tengo un diamante. Pero, ¿me da dinero? Bueno, te voy a dar dinero. Toma, te doy mi diamante que tenía. ¡Guau! Gracias. Por eso no te voy a robar. ¿Eh? ¿Robar? No, no dije nada. ¡Saludito! ¡El te voy a robar! Bueno. Yo soy un visitante de este pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo? Yo qué sé si yo acabo de llegar. ¡Ah! Eh... Y... A ver... ¿Estoy grabando? ¿No? Ah, perdón, chicos. Eso es lo que trajo. Es que... ¿Qué pasó? Difícil. Eh... Eh... Mira... Eh... Yo soy... Me llamo Endercraft. ¿Y tú? Lo pone ahí arriba. A ver... Espera... Ligin... Liginari... Y este... Todos. Me parece conocido ese nombre. De un perotuco que hace video... Pero casi nunca... Pero si tú eres pobre... No tiene computadoras. Ni siquiera lo conoces. Sí, pero yo en otro pueblo... Tenía computadoras, güey. ¡Ah! ¿Qué? ¿Tú eres él? Sí. Entonces... ¿Tú eres autógrafo? Entonces, ¿por qué ahora eres noob? No, es porque... La policía me intentó atrapar. ¿Por qué? Bueno. Yo soy Endercraft. ¿Sabías que yo? Yo soy un poco troll. Yo hago video. Hice como unos videos. Soy youtuber. Y vine acá de visita. Y... Como que... Bueno, pero yo soy pobre. Me voy a mi casa. Chao. No quiero ganar nada. Puedo hacer un video. No me interesa tu vida. Chao. ¿Puedo hacer un video acá? No me encuentres tu vida. ¿Puedo hacer un video acá? Como quieras. Yo no... Bueno. Voy a hacer un video. Aquí mismo. Ya que el vecino... No quiere ver... Bueno. Bueno, voy a empezar a grabar. Ya no soy más pobre. Pero... Esto me lo voy a guardar. Y yo no soy hipo de igual. Pero yo no soy hipo de igual. ¿Para qué? ¿Para qué está diciendo ese? Bueno. A ver. Voy a empezar a grabar. Ahí. A ver. Ahí. Chico. Estamos aquí en un nuevo video. Ey. Hola. Ey. Bueno. Chico. Estamos aquí en un... Ey. Vecino. 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 Yo estoy haciendo un video. Ay. Sí, nana. Sí, nana. ¿Eh? Mira, vecino. Yo tengo que hacer el video. Ya que estoy haciendo el video de explorar de lugares. Sí, nana. Una nueva... Sí, nana. Sí, nana. ¿Estás pervertido? Ey. 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 No. 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 ¿Era capaz? Muy tótem. Ey. Ey. ¿Qué pasó? Ey. ¿Por qué ha aparecido acá? ¿Dónde estoy? ¿Y esta parte? ¿Por qué está riqueza acá? ¿Sí? ¿Por qué ha aparecido en esta parte que es como un hotel? Que es como un hotel. Ey. ¿Qué hace el hotel? Ey. Ey. Espera, espera, para. Espera. Usted me acaba de matar. ¿Qué? ¿What the food? Está soñando usted. Yo no maté a ninguna persona. Por favor, no se acerque a mí. Por favor, no me hagan matarlo. ¿Mata? ¿Matarlo? Por favor, yo no quiero más. No se ha tirado a nadie. Mire. Bien. Si usted no molesta mucho, voy a... Haré un video y lo prensitaré. Si quiere. ¿Por qué? Ok. Bueno, pero no me peguen. Pero... Me paro un tiro en las piernas. ¿Qué hace? ¡Eh! ¿Qué hace? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Él no me va a encontrar. Porque él no sabe qué. Yo soy el Lu. Y yo sé como que no tengo comida. Bueno, ¿dónde está este? ¿Dónde está este? Está acá en la casa. En su casa está. ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué haces en mi casa? ¡Eh! ¡El caso en mi casa! ¡El caso en mi casa! ¿Dónde está el otro? No sé. Yo soy el Lu. Toma, si quieres. ¿Cómo que es un Lu? Pero si hay... No, 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 por favor. Por favor, tome. Déjame, por favor. Yo no estoy haciendo nada. Déjame, déjame. ¿Qué hay dos nubes acá? Pero si soy pobre. No soy nub. Digo, yo soy nub, no soy pobre. No, no eres... Eres pobre, pero no nub. No, soy nub, pero no soy pobre. Soy rico, soy misionario. Ah, bueno, a ver. Cuando ve que mi casa es misionario. Bueno, a ver. Si es tan misionario, entonces el otro nub más estaría... Bueno. Me pido aquí. Uy, pero... ¿Qué es eso? Uh, esta casa me la voy a comprar. ¿Dónde es? Ey, ¿dónde se compran casas? Eh... Voy a comprarme ya, ya, ya. No, pero igual la puedo comprar porque tengo más risquedad. No, no, no. ¿La puedo explorar por de hecho? Señor, no, no. Señor, señor, don Mato. Esta es la casa de mi vecino. Puedo. Eh, eh, eh. Puedo aquí. Puedo aquí. Bueno, bueno. Ey, 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 ey. Ey, ey. Bien. Eh, voy a decirle a la tienda y si me dice que está ocupada de verdad y usted no le está robando... Bueno, ok. O sea que yo tengo mucha seguridad y si hay mucho de Reston. Al menos la quiero visitar. Bueno, ok. Yo te voy a gastar algo. Pero si yo ya estoy... Yo ya tengo mucha riqueza. Bueno, pues tengo que decir si tiene mucha riqueza. Pero necesito una casa. Ok, me voy a... ¿Puedo? Bueno. ¡Fuera! Bueno, espera, 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 espera. ¿Por qué no te vas a... Al menos puedo empezar mi video? ¿Puera, empiúzalo? Bueno... Espera, espera. ¿Cómo sabes que soy un youtuber? Porque tú no me lo has dicho. Si empezó un video... Eh... Ah, ok, ok. ¿No cayó? Bueno, voy a hacerlo al lado de la prisión. ¿Qué hace? ¿Puera, pero qué hace? Bueno, voy a empezar el video. ¿Qué hace este? Bueno, voy a visitar esa casa. ¿Voy a ir a mi casa? ¿Voy a ir a mi casa? Espero que no haya nadie. Uy, ¿y eso? ¿De casa del rico? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces ustedes que eres? Yo fui del rico. ¿El que está en esta casa? Sí. Fuera. ¿En serio? Sí. ¿Desde cuándo? He ido de vacaciones. Recién he llegado. ¡Ah! Ey, ¿usted se ha dado cuenta que tiene su vidrio roto porque su vecino lo ha venido a robar? Eh, ¿por qué me ha roto el vidrio? No, yo no fui, yo no fui. Te lo juro. Te lo juro. Mira, venga, venga. El vecino me dijo que no lo había robado, pero... pero le ha robado el que estaba acá. ¡Anda, anda! ¿Eh? ¿Cómo que no vi...? ¡Eh, no! ¡Que no vi a nadie! Espera, ¡ah! Estaba en la tienda, estaba en la tienda. ¡Ah, ah! Estaba en la tienda. Pero tampoco vive nadie en la tienda. No, eh... Seguro es que trabaja en la tienda. Tal vez. ¡Ah! Es el que se hace pasar por Zoom. ¿Eh? Y pobre a la misma vez. ¿Eh? Es si te ha engañado. Te ha hecho una broma y te ha ayudado para YouTube. Me ha firmado o sea, ahora YouTube. has hecho como que la has quedado como un fruto. Un malito. ¡Hala! ¡Puedo romper su casa! Señor, señor, no puedo romper nada de mí. O podrán la consecuencia. La consecuencia es tu madre. ¿Qué es tu? ¿Qué es tu madre? ¿Qué es tu madre? No, 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 no. Podemos arreglar esto. Miren. No tiene nada de mí. Tenemos que... Espera, espera. Tenemos que cazar a ese... No, espera. Tenemos que cazarlo. Espera, espera, que te esperes. Un cacho. No tengo una... No quiero una pelea. Fíjese. No, 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 una pelea no quiero. Una pelea no quiero. Bueno, 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 pero Dios. ¿Y para qué hay una tienda si no hay nadie? Ah, claro, que es de noche. A ver, una cama. Ay, Dios. Y si me voy a mi ciudad, mejor. ¿Para qué visito esta ciudad de miércoles? No puedo ni filmar. Dios. Ay, Dios, Dios, Dios. Voy a hacer mi casa con estos bloques de diamante. Uy, no traje mi... Vecino, podemos ver un grande amigo, si quieres. Espere, ¿tiene pico? Sí, tengo pico. Me presta un poco... Si quiere, puede vivir conmigo. Pero... Eh... Depende. Espere, ¿dormir con el...? No, no voy a vivir con ustedes, porque voy a... Yo solo necesito un pico. Bueno, ahí tienes. ¿Dónde? ¿De ahí? ¿Acá? Ah, un pico. Bueno. Hola, gran, yo. Sí, es el mío. Acá está la alfombra que la rompí por accidente que iba acá. No, bien, no pasa nada. Bueno, chao. Adiós. Voy a hacer mi casa. Bueno. Espero que lo haya bien con tu cheno. Bueno. ¿Qué? 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 A ver, ¿dónde puedo hacer mi casa? Un poquito de humo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Acá puedo hacer mi casa. ¿O acá? ¿Qué voy a... Mejor acá. Bueno, creo que esta casa va a ser un poco nube. Por primera vez. ¿Qué no? Ay, Dios, Dios. Ay, Dios, Dios. Hola. ¿Qué onda? Ay, pues. Ay. ¿Qué pasa, señor? Para él. Ok. Espera, ¿y que venía a ayudarme? Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Señor, tengas cuidado que creo que voy a un Enderman. No, no. ¿Estás seguro? Ok. Ok. ¿Qué? Miren, ven. Ey. Tengo poderes. Yo también tengo poderes. Bien. Eh, yo soy el... Como el... ¿Cómo? Ah, tiene Ender pero porque mató un Ender. ¿No? Mató un Ender. ¿Por poder? He matado un Ender. Hola. Ha matado un Ender. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que yo soy un Ender! Pero tú eres una persona humana. No, en realidad, yo soy un Ender. Yo soy el rey de los Ender. Ya, a mí qué mola. ¡Que va a matar uno de mis ciudadanos! ¡Pállate! Estás solo. ¿Por qué? Yo estaba intentando ayudar. Y, ¿sabes qué? Creo que no has ayudado tanto con esos Ender. ¡No sirven! Señor. ¿Qué quiere? Joder. ¿Y usted más? ¿Ah, tiene una pelea? No, quiero que me deje en paz. No lo voy a dejar. Oh, Dios. ¿Sí? Deje de usar los corazones de mis parientes. ¿Parientes? No lo voy a dejar. Ahora. Ahí lo agarré. Voy a dejar. Es hora de destruir tu hogar. ¡A la carga! Por todos los Enders que ha matado. ¿Qué quiere decir más de este tipo? ¡A la compra! ¡A la compra! Pero, ¿por qué aparezco? ¡Ja! Bueno. Chico, espero que... Espera, señor. Señor. ¿Por qué usted... ¿Por qué más...? Pero ese Ender... Ender Pearl... ¿Quién se lo dio? Pero... Usted me está cargando. No. Pero nosotros su mascota. Su mascota. Por Dios. Pero Ryan es traicionero. Mata uno de nosotros. Y usted también ha traicionado. Bueno. Voy a empezar a hacer el video. Pero deje de matarme. Dios. Bueno, chicos. Aquí el video. Espero que les haya gustado. Si les haya gustado. Lo hice con Ender. El video pasado lo he hecho con Zack Polo. Bueno, miren. Aquí hay un pico flotando. Esto es lo que quieran cuando matas a un Ender. Tiene un pico flotando. Quiero ver. Este es el screenshot. Ahí. Pero no importa el screenshot. Bueno, chicos. Saludos a Ender. Bueno. Chicos. Suscribanse en mi gran canal. En el video también. Que está grabando también Ender. Endercross 663. Estamos aquí. Bueno. ¿Cómo se le jen? Que le jen Dari. Yetet de dos. Pero vamos a ponerlo en tercera persona. Para así mejor, ¿no? Creo que sí. Y estamos grabando los dos. ¿Por qué? Estamos grabando los dos. Porque estamos haciendo como un trío. En un dúo. Ya que somos un gran equipo. Y amigos. Claro. Porque siempre grabamos juntos. Y siempre me chula. Todo eso es lo que ven. Bueno. Lo voy a poner en creativo. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo. Lo que han visto. No. Sí. No. ¿Por qué te voy a hablar? No. Bueno, para mí sí. Porque no estaba acá. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Ahí se me desconeció. Y bueno. Bueno, chicos. Nos vemos. Chao. Bueno, en el salón. Se despide. Es un video. Todo lo que ven a mí. Esto me lo ayudó él. Todo. Bueno, dos amigos más. Pero al final hicimos casi todos nosotros. Porque lo hicimos nosotros. También algunas cosas. Y ahora vendrá una nueva serie. No te has conectado Sí, vos no estás conectado Le la aviso, chicos Y bueno, hasta aquí el video de hoy Nos vemos, chicos ¡Chau! ¡Chau!